¿Apasionado de la caza y la pesca? Disfruta todos los días de tu afición favorita con Iberalia Go, donde encontrarás 1.500 documentales de todas las modalidades, especies y rincones del mundo, 5 estrenos semanales y 3 canales en directo. Además, podrás viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia Go en todos tus dispositivos. Iberalia Go. Aquí eliges tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Más costera, jovas, palometones, que sea, y luego unos metros para adentro y vemos lo que pueda haber. Pero bueno, la idea yo creo que es estas dos tipologías de pesca, que son bien, bien diferentes, para el cual tenemos todo el material, cañas, señuelos, todo, Caperlan, todo perfecto. Entonces, bueno, lo vamos viendo, lo vamos probando y bueno, hay peces en la zona, hay actividad, o sea que sin lugar a dudas yo creo que van a ser un par de días interesantes, sabiendo que la pesca es pesca, no se los olvida nadie. Sí, hay que contar con eso, que los peces son bastante especialitos. Y aquí más, aquí más, yo creo que el aire, la zona, les pone un poquito locos y cuando tú quieres ellos no y al revés, bueno, lo de siempre. Mucho mejor que estamos en tres semanas, que más tranquilos, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque en tres semanas, pero en verano, en verano aquí ya es como todos los días doblingo ya. ¿Hay algún momento en el que sea mejor para tú o algo, no? ¿Algún momento del día? Bueno, hay momentos, hay momentos. Pero bueno, hay que salir y lo primero de todo, buscarlos para encontrarnos y ver realmente la profundidad y pues seguimos a las cuatro o cinco zonas donde suelen estar a ver si nos encontramos. Esa sería la idea. Pero bueno, hay que navegar, ¿eh? Hay que navegar un poco para dar con ellos y estar con el ojo vivo a los pájaros. No, 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 no. Y pagar efectivamente. ¡Gastos y... Es el momento de empezar a montar todo el material que tenemos, además, bastantes cosas para bastantes tipos de pesca y de peces. ¿Qué? ¿Esta caña qué, Dani? ¿Cómo lo ves? Para el atún le vamos a poner el caos power. A ver, coge, coge un poco de ahí. Vamos a ver... Vamos a ver cómo vamos ya de... Vamos a ver cómo vamos de fuerza. Nada, está bien. A ver si tenemos suerte y peleamos uno de... Ojalá. Te veo un poco flojo, ¿eh? No sé si vas a poder. Ojalá me vea flojo, con lo que clave. Vale, vale, vale. Toma, digo. Bueno, pues nada, vamos a empezar a montar todas las cañas con los carretes y así ya lo dejamos todo listo, ¿vale? También las cañas un poquito más ligeras, la Silicium 900 240 y las 500 también para las anjovas y una pesca un poco más media, más ligera, que seguro que vamos a encontrar actividad afuera. Porque la verdad que aquí en Delta del Ebro, como que llevemos un día bueno y como toca, nos vamos a divertir muchísimo, ¿vale? A cara y actividad que están los precios activos. Venga, pues ahí hay alegría ya, hay alegría. A mí darme la caña grande, que son las que me gustan. Vamos a montar las 240, las vamos a montar con el Kao 5000. Un equipo medianito para las anjovas, para probar con Yerg, más de antes, que nos han dicho que están bastante activas. Ya, aparte de lo bueno de esa caña, es que es bastante polivalente, te vale tanto como para el señuelo duro, algún vinilo, algún Jig. Pero ya no es bien de comer a los peces. Monto la 230 un poquito más ligero, un equipo un poquito más ligerito, con un 0.20. La 230 y la 240, ¿es verdad? Pues monto esta, ¿vale? Le hice un 100 y así montamos aquí algo más ligerito. Así tenemos un equipito un poco más para la lubina y tal. Vale. Yo creo que habéis venido en un momento que vamos a tener suerte. La zona está bien, el año pasado ya empezó a estar muy bien, porque, hombre, ha sido una desgracia esto de la pandemia, pero por otro lado, pues ha conseguido que haya bastante estabilización en las puestas y ha habido menos presión también profesional. Todo eso se notó, el año pasado se notó mucho. Y este año hemos arrancado que parece que promete, parece que promete. Esta luna ha sido buena, han envuelto los atunes y, en general, también las bacoretas. Y este año estamos teniendo actividad de palometones. Ya sabes que este mes el palometón afloja un poco. Sí, sí, lo sabemos. Bueno, volverá luego después del verano. Sí, sí. Pero de anjovas y, en general, de predadores también. Están saliendo mucho, hay mucho jurel, hay mucha caballa, hay mucho viso, mucha caballa grande. Hay bastante actividad, hay mucha sardina. Ya sabes que aquí el agua dulce, pues es un foco de... Bueno, es el del Talebro, el lugar más famoso de toda España para pescar en el mar, sin lugar a duda, desde hace muchísimos años. Bueno, tenemos la gran suerte de tener un río que desemboca, un gran río que desemboca en el mar y aquí se juntan varios hábitats interesantes. La ventaja del Delta, pues que es un destino relativamente seguro en cuanto a pesca, relativamente seguro en cuanto a condiciones. Se come muy bien, que eso tú lo sabes también. Totalmente, totalmente. Nada, pues hemos venido aquí con muchísimas ganas, mucha pasión, con un montón de material, ya has visto, de Caperland, con toda nuestra oferta. Muy sorprendido. Entonces, pues bueno, vamos a probarlo con muchas ganas de empezar y de empezar a pegar cañazas. Ya sabes que yo soy de los que no se casa con nadie, pero cuando he estado viendo el material que tenéis aquí para testar, me he quedado gratamente sorprendido. Porque yo creo que esto va a pegar muy fuerte, porque en relación calidad, precio y variedad, me he quedado muy sorprendido. Vamos a ver ahora. Genial, nada, ahora vamos a poner nosotros todo en nuestra parte, que el material sabemos que es bueno y vamos a ver si los pescadores también estamos a la altura. Y podemos levantar algún pedo. Vamos a intentarlo. Eso se da por hecho. Vale, Paquín, venga, vamos a por ello. Venga. 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 Voy. Voy. Voy a probar con un Jeep. Estamos viendo bastante palometajeras, ¿no? Sí. Esta cajita pequeña, súper guay. Vamos a ver. ¿Has visto más? Antes he venido aquí a Alex. Bueno. ¿Qué le pasa a este? Voy. Vamos a ver. 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 DEPPECTATOS Lo viste aquí a la derecha, ¿no? ¿Tú viste aquí a la derecha? No, no. ¿Lo viste, no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues nos había llevado un anjoba antes el señuelo y aquí lo tenemos otra vez, se lo ha podido quitar y lo hemos podido recuperar, o sea que fantástico, lo vamos a poner, creo que esto va a ser una señal, hay que usar este, hay confianza y ahora sí, vamos, que raro. Bueno, 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 algunas que no son muy grandes pero como van a clavar de donde no toca. Voy para ese lado hasta ahí. Un segundo, un segundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilos, tranquilos. No, sí, no, tranqui, tranqui, tranqui... que vendrá robado. Una anjoba pequeña, venía a clavar de la cabeza, por eso he tirado un poquito más, pero bueno, la picada y el combate es súper bonito. Vamos a por otra vez. Está muy fuerte, ¿verdad? No, sí, sí, está ahí. No me apagas, aquí en la guanada. Puedes quitarse el balance. Bueno, pero que está hecho, que ya está ahí. Pues bueno, hemos cogido con el mino una anjoba de estas, de kilo, kilo y medio, y ha venido otra, grande, como seguramente cinco o siete, la hemos visto perfectamente, y la ha cogido, la ha atacado, la ha atacado, la ha atacado, hasta que finalmente la llevaba justo cogida por la mitad y se la estaba llevando, se la estaba llevando y al final se ha revuelto y la habrá cogido de la cabeza seguramente ya para acabar de matarla y nos ha cortado. y se han ido las dos, pero bueno, ha sido una imagen súper bonita de ver de lo depredadoras que son y realmente lo caníbales, ¿no? No hacen ningún tipo de ascos ni a las más pequeñas. O sea que bueno, vamos a seguir intentándolo. Vamos allá. ¡Bien, Daniel! ¡Pueron que bonita! ¿Qué tal se pone aquí? Habéis visto ¿eh? ¡A vinilo, tío! ¡A seco a la caída ¿eh? Has ido como otro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Estamos en training! Hay muchas aquí ahora Mira, papita, que habíamos dejado títeres ¡Y justo tres últimos alante! Hemos vuelto a hacer doblete, casi hacemos tripletes. Hay muchísima actividad ahora mismo. Yo estoy ahora con el Wizzon y Diego también. Ale está con el Yer. ¿Doblete con el Wizzon? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doblete! ¡Con los colores crom! Estamos ahora mismo en pleno frenesí. Yo llevo una clavada, Mar lleva otra, Diego lleva otra y a Ale se le ha soltado. Si no, llevaríamos cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Arecates? Tan esperado un triplete, casi un cuatriplete. Le faltó mucho. Ya está. ¡Oh! ¡Ahora sí! Bueno, pues... Parece que ya va más. ¡Guau! ¿Eh? ¿Lleno o no? Sí. ¡Guau! 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 ¡Frenética! 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 La verdad que ha sido súper divertido el día. Hemos cogido muchísimas anjovas, muchísimas picadas. Los equipos han comportado súper bien. Nos hemos divertido un montón. Es verdad que la talla media, pues bueno, siempre queremos que sean más y más grandes. Pero bueno, ha sido una talla media divertida. Lo seguiremos intentando mañana para ver si sacamos, pues bueno, a más grandes. Lo vamos a probar. Y nada, vamos por finalizada la jornada y nada, súper bien. Buenos días. Buenos días. Ah, casi en par. Gracias. ¿Qué tal tío? ¿Qué pasa? Eh, así me gusta con la lima ropa, tío. Estamos en el Delta que, gracias a Dios, pudimos venir un par de días para probar los productos nuevos de la marca de Caperlan. Ahora os vamos a enseñar la gama de cañas, que la segmentamos en tres partes. El modelo 100, que sería iniciación, una caña muy polivalente para todo el mundo, con un precio muy asequible. Tendríamos el modelo 500, que tiene un rango de cinco cañas con anillas Fuji, ya es una caña de calidad, que abarca todos los usos, que iría desde una 2.10 hasta una 3.60. Y luego tendríamos el modelo 900, que ya es una caña más técnica, con una reserva de potencia más elevada. Es offset y también trae anillas Fuji. La intención de la marca era hacer una gama que cubriese todos los usos y, a partir de ahí, centrarnos en ciertas modalidades o técnicas. Por eso este año salieron la 2.10 Power en la gama 500, que es una caña que es cortita y muy potente para jig, para señal un pelín más pesado. Y la 500 Tenia, que es una modalidad que se está empezando a utilizar aquí en España, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Por eso venimos aquí y la traemos. Es una caña en 2.50 que es específica para esta modalidad. Os voy a explicar un poco más los diferentes accesorios que también tenemos dentro de la marca, como pueden ser estas tijeras, que la verdad que están súper bien. Van a cortar perfectamente tanto el trenzado como monofilamentos, incluso muy muy gruesos. Con algunos de los detalles, como podría llegar a tener aquí, que nos viene muy muy bien, para poder seguir afilando los anzuelos. También un alicate, en el cual nos va a permitir poder desanzuelar los peces con seguridad. Y también, pues bueno, pues tiene, pues para poder cambiar anillas y entre otras cosas. Y aquí vamos a tener diferentes cajas para guardar todos nuestros señuelos Caperlan. Esta, por ejemplo, pues la característica que va a tener es que es estanca. Vamos a tener también aquí una caja doble, donde los vamos a organizar de manera individual. Y obviamente exactamente igual, pues por el otro lugar donde podemos organizar otra tipología de señuelos. Finalmente, pues bueno, otra caja también, muy parecida, doble, con el mismo sistema que decíamos, de almacenaje individual. Y, pues bueno, también como novedad, y es súper interesante, pues estas vacan, que es una manera de transportar todo nuestro material y nuestras cajas de una manera, pues bueno, ordenada. La verdad que aguanta muchísimo a la lluvia, al agua, a las olas, etc. Y bueno, es muy fácil de transportar todo nuestro material de una manera súper sencilla. Vale, ahora os vamos a hablar de la gama de señuelos que tenemos, que es bastante amplia para intentar cubrir todos los usos. Lo más polivalente, lo que más gusta, lo que más se utiliza por su facilidad, son los jigs. En Caperlan tenemos el Jig Biastos, que lo hay en cuatro formatos, que serían el normal, el que te trae el Assist, el Fast, que es un pelín más compacto y un pelín más cortito para bajar más rápido, y el Slow. Vale, todos estos los hay en cuatro pesos distintos y tres colores diferentes. Con toda esta gama de jigs, lo que intentamos es abarcar todos los tipos de peces en función de la profundidad, del momento del día, si están más activos, más reacios, y es un tipo de señuelo que se está utilizando mucho por su polivalencia. Como todas las marcas, creíamos necesario que saliese un Shad con montaje Texas. Este es el nuestro, es el ancho, lo tenemos en tamaño 120, 150 y 90, que sería este de aquí. Vale, es también un señuelo con una goma muy dura, te puedes pillar varias veces con el mismo señuelo, y la cabeza hiperrealista le da un plus. Lo tenemos también en varios colores, desde rosas, amarillos, colores más naturales, blancos, para eso, para intentar cubrir todos los usos. Otro vinilo que estamos trabajando ahora es el tipo lanzón, el hilo. También consideramos que toda marca tiene que tener estos dos tipos de vinilos. Nosotros tenemos este, que es el hilo, lo hay en 110 y en 150. Vale, la cabeza también es hiperrealista, que le da también un plus, y trae holográfico, para llamar un pelín más la atención. Colores, los mismos, blanco, azul, naranja, también, para intentar hacer la gama lo más completa posible. Y por último, pasamos a los señuelos duros. Lo más interesante, todos traen transferencia de pesos por imán, esto a la hora de lanzar te da un plus, lanzas más metros. Y luego, cuando está a la hora de la natación, la transferencia de pesos va hacia delante y te queda un señuelo muy estable. Vale, tenemos el 110 Floating, que sería este de aquí, el 110 Suspendido, que sería este de aquí, este lo estuvimos utilizando ayer y como veis está bastante destrozado por las anjobas. Tenemos el 140 en Floating, cuatro colores. El Longville, para paraguas más profundas, cuando los peces están un pelín más abajo. Y el 75 Ultra Sinking. Este es muy interesante porque es cortito, no trae transferencia de pesos, pero al ser tan cortito, tan compacto, lo lanzas muchos metros. Y luego pasamos a los de superficie, que tendríamos el 95. No trae transferencia de pesos por imán, pero trae bola, para darle un pelín más de sonido a la hora de estar pescando. Lo tenemos en 95 y en 110. Este también lo estuvimos utilizando ayer y es bastante efectivo. En resumen, lo que intentamos con la gama de señuelos duros, bueno, con toda la gama de señuelos, es hacer una gama muy polivalente para poder usar en todos los escenarios. Ya ha visto este año feliz y le hicieron uno a los frutas, pero también, en muchos celebraciones cancelados con nosotros. En ese momento, se lo instaló con el cremato. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.